¿Qué trabajo se está pasando, Matuca? En esta hermosa y progresista capitán Pues se ha perdido por el rumbo de la villa Y ya no sabe ni para dónde jalar Se lo decía su papá don Severiano No vaya sola que es muy grande la ciudad Pero Matuca no le hizo caso a su padre Y vino en busca de su tía Soledad Ahora anda por el rumbo de Jamaica Y ya su tía no la ha podido encontrar Ya fue a las lomas, a Pepito y al Chorrito Nomás le falta la del Prado y Cacota Pero la lana se agotó rápidamente Por tantos carros que ha tenido que abordar No más le queda el pasaje pa' Toluca Adiós Matuca por si no te vuelvo allá No más le falta la del Prado y Cacota